Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Plata SoulSilver Random Log Lo dejamos por aquí en el capítulo anterior, lo dejamos en Ciudad Olivo, ¿vale? Llegamos aquí, nos encontramos contra el rival Y nos contó, pues, lo que sabemos todos, que la líder de gimnasio Pues ahora mismo no está por la labor de enfrentarse a nosotros, ¿vale? Hay un problema con Swan Faros, hay que ir al faro, ¿vale? Hay que ir a hablar con la líder, que no me acuerdo muy bien de cómo se llamaba ahora mismo Pero bueno, ahora lo descubriremos Y tenemos que hacerle una visitita al faro, ¿vale? Entonces, creo que hay combates de camino Luego, una vez hayamos hecho lo del faro Que entiendo que ahora no funciona el ascensor Ah, sí funciona No, no funciona, ¿verdad? No funciona El ascensor se viene a la sala de la lámpara Ah, pues sí que funciona Yo pensaba que no funcionaba el ascensor Pues sí, sala de la lámpara Ah, pero igual a lo mejor no tenemos el acceso, ¿verdad? Vale, no, no tenemos el acceso Que supongo que lo iremos consiguiendo Ha encontrado elixir, vale, perfecto Bueno, lo que estábamos diciendo, ¿vale? Tenemos que ir a hablar con la líder de gimnasio Que ya he dicho que no me acuerdo cómo se llama Y porque Swan Faros está enfermo Entonces luego tendremos que ir hacia Ciudad Orquídea Y conseguir la quinta medalla ¿Quinta medalla ya? Sí Quinta medalla de gimnasio, ¿vale? El level cap del siguiente enfrentamiento es nivel 27 Porque nos enfrentamos contra Usin Que es el chico que nos encontramos para todo el tema de Chuikun Así que mientras nos superemos el nivel 27, perfecto Y luego ya el siguiente level cap del siguiente gimnasio es nivel 31 Y nos iríamos a un level cap de nivel 35 Contra la líder de la gimnasia de Ciudad Olivo Que, repito, no me acuerdo cómo se llama Total, que vamos a tener un capítulo básicamente de combates Algún... ¡Ojo! Un Explode Nivel 22, ¿eh? De combates y de alguna capturilla de caminado a Ciudad Orquídea Esperemos, ¿vale? Entonces, Pokémon Vamos a sacar a nuestro Johnny Johnny, ¿vale? Que recordemos que en el capítulo anterior one-shoteó a un Charmeleon Que podía haber sido un perfecto Charizard para nuestro Loki Pero no, él decidió one-shotearlo Así que a ver si one-shoteas a este Explode, colega Golpe Karate, impresionar, ¿vale? Golpe Karate No lo one-shotea Alboroto Verás tú el Explode Vale Jerseye 433 Johnny 433 Vale, a lo mejor ahora empiezan a salir Pokémon interesantes, ¿eh? Ahora empezará... Empezará A partir del nivel 30 más o menos es cuando el Loki empieza a ponerse bastante interesante No quiero tu teléfono, señor Me vas a dar la chapa Vale, muy bien Muy bien, muy bien Siguiente combate que tenemos por aquí Contra un Marinero ¿Vale? O sea, vamos a intentar hacer los combates rápidos Lo más rápido posible Eh... Cubone Ok Yo creo que si... A ver, tenemos algún Pokémon que pueda levelear Carlos Vamos a tirar de Carlos Y que le haga un Surf, por ejemplo Foco Energía Vale, en principio no debería haber problema Cubone Siguiente Pokémon del rival Dustox Dustox, Dustox, Dustox Vamos a sacar a Martín Y con Asquaz Una rueda a fuego, perdón Deberíamos de one-shotearlo Vale, perfecto Vale, has ganado a Marinero Vale, estos combates que son así Que no quiero teléfonos Los vamos a pasar rápido con el Speedboost ¿Vale? A no ser que sea combate Uy, sin querer A no ser que sean combates Rollo contra... De la historia Contra líderes, rivales Etc, etc Lo vamos a ir pasando rápido O a no ser que salgan Pokémon muy interesantes Por aquí vale Cuatro Pokémon Diglett Diglett Vamos a tirar de Carlos Carlos y su Surf Bufetón Lodo Vale Pal Lobby 147 Ratata Eh... Igual tirar de Johnny es arriesgado Porque me puede hacer un hiper colmillo de estos Y me puede one-shotear Así que vamos a tirar de un ultra puño ¿Vale? Wingull Eh... Izuku Perdonad los oídos, eh Si estáis huyendo el Speedboost aquí Y Nidoran Vamos a sacar a Gershite Vale, al final Seis Pokémon Cinco Pokémon Pero no son nada del otro mundo realmente Así que bueno A otro Nidoran ha dicho Uh Curioso cuanto menos esto Vale Eh... Seguimos subiendo Vale, ahí hay una Pokéball ¿Puede haber algún objeto interesante? Quizás No vamos a saltar el combate Va Vamos a hacerlo Vale, por ahí podemos caer Quizás Vale, combate ¿Qué tenemos por aquí? Dos Pokémon Spoink Eh... A base de placajes Puedo marcar a las Spoink Y así no tengo que hacer cambios Pues mira Pues va a ser Va a ser que sí, eh Placaje de nuevo Y para el Lobby Vale, guay Siguiente Pokémon que nos saca ¿Qué debe de ser? ¿Qué debe de ser? ¿Qué debe de ser? Driflum 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 Es fantasma Fantasma algo más Se me escapa Fantasma Fantasma volador Fantasma seguro Lo que no sé si tiene el volador Pero si Corrayo Lo manda para el Lobby Perfecto Por un momento En mi mente Había sido Driflum Driflum O sea Hay Driflum Y Driflum ¿No? ¿Cómo se llama la La segunda? Driflum Vale, caemos Aquí debe haber algún objeto Entiendo yo Vale Podría haber algún Pokémon En el Faro O rollo No sé Pokémon interesantes Pero no Vemos que no hay Así que vamos por aquí Y tenemos un objetito Y un combate Vale A ver ¿Qué nos sacas tú? Los Pokémon Seal Vale Seal Eh Psicorrayo Canto helado Vale No me queda mucho Psicorrayo otra vez Para el Lobby Magnemite Magnemite Vamos a sacar a Martín Y que le meta una rueda a fuego Vale No tiene robustez ¿En qué En qué Edición O en qué Generación Tiene robustez Magnemite Magnet O quizás me lo estoy patillando Pero me suena Vale Eh Restaura todo Perfecto Vale Restaura todo Nos va bien Vale Combate de nuevo Vale Eh Turritas Eh Capítulo turritas Psicorrayo Wansotea Wingull Cambiamos a Izuku Izuku Chispa Niebla Vale Chispa Fuera de aquí Vale 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 Al menos está sirviendo Seviper Está sirviendo un poquito Como Para levelear Así no tengo que levear Fuera de cámara Porque Repito Aún he encontrado Un maldito código Que funcione bien De los caramelos raros Pero bueno Eh Olvidar otro movimiento ¿Cuál ha dicho? Levitón Levitón ¿Qué hace? Levita gracias a un campo magnético Generado por electricidad Durante cinco turnos Eh No sé si me puede servir de algo Entiendo que es para que no me afecten Ataques rollo terremoto Igual a lo mejor hubiese tenido que hacerle Aprender Levitón Ahora que lo pienso Pero bueno Ya nos lo apañaremos No creo que me venga de aquí No creo que me venga de un Levitón Vaya Vamos por aquí Vale Y ahí ve un objeto Que podríamos haber pillado Otro combate Madre mía Es la torre de los combates El faro de los combates Sheldon Vale Psycho rayo Dime que sí No Bueno Spameos Psycho rayos Derribo Vale Al final No es un Pokémon Que me Que me preocupe Madre mía Como estamos Un Sheldon Pero bueno Eh Vamos a ir por este objeto Joder Madre de Dios Vale Yasmina Yasmina se llamaba Que lo acaba de decir El jambo este Psycho rayo One Para el lobby Tedursa Eh No voy a sacar a Johnny Por el tema de que Está como muy bajo De 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 Pero si no Vale Tedursa Para el lobby Croconau Ojo eh Izuku Debería Wansotearlo con un chispa Sinceramente Vale Llevamos Ocho minutos De puro combate En este capítulo Que la verdad Vale Izuku Intenta prender rugido Puede ser interesante rugido Se lleva al rival Que es cambiado por otro Pokémon Si es un Pokémon salvaje Acaba el combate Puede ser interesante rugido Para obligar a cambiar Pokémon Y recargar energía Para poner el sistema También sube la defensa especial Pues igual me ventilo Placaje Puede ser interesante rugido Para obligar a cambiar En un futuro Puede ser Lo aprendo por si acaso Este es el típico ataque Que en un juego normal O sea En una aventura normal Ni me planteo Enseñárselo a mi Pokémon Pero siendo un bloque Quizás puede ser Interesante Un ultra ball Bueno Quizás puede ser Interesante incluso eh De cara A hacer algún cambio A ver que quieres tú Yasmina Este pequeñín Siempre iluminaba el mar Por la noche Pero de pronto enfermó Le cuesta respirar Dicen que hay una farmacia Estupenda en Ciudad Orquídea Pero está al otro lado del mar Y no puedo dejar solo a Ampi Quisiera pedirte un favor Podría salir a buscar la medicina Por mi Y dejaré esta entrada abierta Perfecto Vale Pues vamos a buscar la medicina Vamos a pillar Pokémon Y es de ruta Vale Todo esto Para que me abra la puerta Sinceramente Pero bueno Había un objeto Que nos hemos dejado por aquí Quizás Cuando volvamos a darle la medicina Vamos Vamos a por ese objeto eh Para no tener que Volver a hacer La subida de la torre Básicamente Vale 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 Pues la primera mitad Del capítulo Ha sido básicamente El Faro Batalla Porque otro nombre No creo que tenga esto Faro Batalla Básicamente Vamos a curarnos Vamos a curarnos Quiero ver Antes de nada Cuántas Pokéballs tengo O sea Tengo Pokéballs 11 y una 11 Pokéballs de Superballs Y una Ultra Ball Yo creo que con esto Debería de darme ¿No? Igual podría comprar Algún repelente Vamos a curarnos Primero Vale Guay Papapapapapap Vale Y eso Respecto a los caramelos Caramelos raros A ver si encuentro Algún caramelo raro Que pueda ser interesante O sea Algún código De caramelos raros Que pueda ser interesante Para por ejemplo Levelear a A Seasor Levelear a A Crobat O cosas así Porque si os sois sinceros ¿Lo podría tener el equipo? Sí Pero me da muchísima pereza Levelearlos uno por uno Así que Básicamente eso Hay repelentes Super repelentes Super repelentes Vale Pues me voy a pillar Unos 10 Yo creo que es bien Unos 10 super repelentes Vale Aquí Jugando un poquito Con la economía De locos Yo creo que con eso Debe ser suficiente Mamá Para ya De llamarme Vale Pues nos vamos Hacia ciudad Orquídea Vale Hay que hacer surf Lo que no sé es Vale Surf por ahí Seguramente Así que vamos Para ahí Aquí capturamos Ruta 40 No me suena Haber capturado Eh Vienes Vienen unas horas estupendas A cabalgar sobre ellas Vale No me suena haber Capturado en la ruta 40 Y ciudad orquídea Está en el otro lado del mar ¿Verdad? No he de ir por aquí Mapa O sea Si voy por aquí Voy a El frente batalla de Xoto Vale Muy bien Y esto es Ruta 40 Vamos a la 41 Las islas remolino Que aún no tenemos que ir por ahí Y luego ciudad orquídea O sea Podríamos capturar En ruta 40 Ruta 41 No sé si llegamos a las islas remolino Sino a las islas remolino Hostia En Tei Ya salen Tei Y Raiku Ah mira Vale Podemos tener como mínimo Dos Pokémon de ruta Durante el capítulo Así que bastante Bastante bien Así que nada Vamos Vamos a ello ¿Quieres hacer surf? Sí Efectivamente Vale Pues vamos a ver El primer Pokémon Pokémon de la ruta 40 A ver qué es Vamos a surfar por aquí A ver A ver A ver Que sale por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Primer Pokémon De la ruta 40 Es un Tan 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 Pochiena Vale Te lo compro No mucho No mucho Sinceramente Pero nunca se sabe Cuando puedes necesitar Un Pochiena Placaje Ataque arena Vamos a Meterle un poquito De speed boost Placaje Vale Digo ya verás tú Como lo one shotea Superball Voy a ir buscando Nombre para ponerle A este Pochiena A ver qué tenemos Por aquí Vale Pochiena Capturado Y se va a llevar El nombre De un suscriptor Que va a ser Mateo Así que Pochiena Te vas a llamar Mateo Como El suscriptor Así que Pokémon mordisco Muy bien ¿Quieres ponerle Un mote a Pochiena? Sí Vamos a llamarle Mateo 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 Aquí Mateo Vale Perfecto Pues Pochiena Ha capturado Primera captura Del bloque Del día Así que Ni da mal Vamos a ir para adelante Vale Esto es la ruta 40 Vamos a ir haciendo combates Va Así en modo de speed boost Pero vale Seal Así vamos leveleando Recordemos No podemos Sobrepasar el nivel 27 Vale Mientras Loop disc Loop disc Mientras no Sobrepasemos El nivel 27 Todo correcto Que no creo Que lo vayamos a hacer Pero sinceramente Pero No sé cuántos Pokémon tiene Eugene Por eso Estaría bien Saberlo Vale ¿Qué otro Pokémon Nos podría haber salido? ¿Un Onix? Onix Stilix Bueno Igual te lo compro Vale Combate Vale ¿Quién nos saca por aquí? Mime Junior Vale Igual aquí Un Izuku Con un mordisco Vale Eh Mordisco One shot Jerseid 24 Izuku 150 Seal Eh Mantenemos Seal Pilla el tipo Agua ya Was full hielo Vale Muerto Para el lobby Area 2 Area 2 Area 2 Area 2 Pues igual Jerseid Con un psicorrayo Vale Guay Para el lobby Vale Pues seguimos Hasta que vayamos A la ruta 41 Vale Voy a seguir Intentando Eh Saltar algún combate Que si no se hace muy pesado Lo sé Delivir Delivir Menos mal que no me ha salido Porque tampoco es un Pokémon Que le tenga mucho Mucha estima Aunque sé que la versión Está Futuro Vale Ruta 41 Ruta 41 Que tenemos por aquí Primer Pokémon De la ruta 41 Es un Vaporeon Ojo Ojo Vaporeon Abstenerse De los comentarios De Vaporeon Y de los memes De Vaporeon Pero cuidado Placaje Vale Voy a poner un poquito De speed boost Eh Bolsa Y Tiramos una Super Bowl Lo siento Este Vaporeon Eh No va a tener el nombre De un suscriptor Por hacerle un favor A un suscriptor Lo vamos a llamar Furrita Oh no Furrito Furrito Porque es macho Vale Eh Speed boost Eh Vale Esto Speed boost Ahora Furrito Se va a llamar Furrito En honor al meme En honor al meme O sea Básicamente Eh Una F por aquí Fur R To Así que Fin Y furrito Enviado A el PC Vale Perfecto Entonces Para ir por aquí Que más nos podía haber salido Por ejemplo Un Haunter Ojo Ojo Nos podía haber salido Un Haunter Un Gengar Cuidado Vale Vamos a intentar Saltar Algunos combates ¿Qué más nos podía haber salido aquí? Haunter Vale Entre Haunter Y Vaporium Parece ser que estaba la cosa Ciudad Orquídea Ya llegamos Porque a las Islas Espuma Teóricamente no podemos ir Esto es Ciudad Orquídea Ya Si Vale Pues estamos en Ciudad Orquídea Vamos a curarnos Y recordemos Que el level cap de Eugene Es nivel 27 Quiero ver Que otros niveles Tienen los Pokémon Lo voy a mirar ahora En un momentito Si me disculpáis Porque Eugene 25 25 Y 27 Por lo tanto Tiene Buenos Pokémones Tiene buenos Pokémones Eugene Estamos un poquito Por debajo del nivel Pero igualmente Vamos a ir a por ellos ¿Vale? Teóricamente Su Pokémon más fuerte Es un Electro Por lo que Según y tal Como está Randomizado Esto No debería haber problema Pero Nunca se sabe Porque debería ser un Pokémon De características Similares a ese Electro Entonces Aquí ya está el gimnasio Tal cual Pensaba 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 El gimnasio de Ciudad Orquídea Suikun Igual abrir con Jersey No hubiese sido la mejor opción Pero bueno Hola Pau No se trataba de Suikun Solo puedo fijarme un poco Pero creí que haber visto Un Suikun corriendo sobre las olas Suikun es bello y grandioso Corre por los pueblos y caminos Y a unas velocidades increíbles Es maravilloso Quiero ver un Suikun de cerca Estoy decidido Lucharé contra ti Para ganarme el respeto de Suikun Venga Pau Luchemos Pues combate Contra Eusin Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que Pokémon Nos saca Porque el level cap Es Vale Bellsprout Chill Bastante chill Vale Porque a este Bellsprout Yo le hago un psicorayo Y lo deberíamos de mandar Para el lobby Perfecto Siguiente Porque tiene 2 al 25 Y 1 al 27 4.50 Toxicroak Vale Es lucha veneno Por lo que yo voy a seguir Con mi colega Jerseid Es el de nivel 27 Vale O sea nos saca 3 niveles Saca 3 niveles Ese Toxicroak Persecución Vale Psicorayo No lo ha matado Un golpe Obvio Ah pues si Si lo ha matado Un golpe Es por 4 Si Por 4 1047 Perfecto Nos hemos cargado A su Pokémon Más fuerte Con un Psicorayo De Jerseid Nivel 25 Guay Lickitung Que vamos a sacar A nuestro Johnny La gente Está muy loca Y nos vamos a encargar De que Pegue un buen golpe Karate Para enviar A Eusin Al lobby Básicamente Golpe Karate Pues no No lo envía No lo envía No lo envía Al lobby Anulación El ataque Lickitung Enemigo Falló Vale Golpe Karate Y ahora si Golpe crítico Y Eusin Pues Lo siento mucho Pero no has podido Hacer nada Así que Johnny Suba el nivel 24 Perfecto Y has ganado Místico Eusin Vale Muy bien Perfecto A ver que nos dice Eres formidable Pau Creo que empiezo a entender Porque Suicune Se ha interesado por ti De todas formas No pienso dejar De ir tras él Es muy probable Que tú y yo Volvamos a encontrarnos Vale Perfecto Pues ahora ya Lo siguiente Sería Buscar la medicina Junto a un combate Contra el líder De gimnasio Aníbal Quiero ver una cosa Antes de cerrar El Pokegear Porque esto es Ruta 47 Ruta 48 Y entrada Safari Por lo que Podríamos hacer Para el siguiente Capítulo Líder de gimnasio Ruta 47 48 O sea Una o dos Tres capturas En la entrada Safari No sé Si es obligatorio Ir hacia la zona De Safari Para enfrentarse Contra Aníbal Creo que no Pero bueno De todas formas En el siguiente capítulo Iremos para ahí A ver Voy a entrar A ver si está por aquí Si me dicen algo Por curiosidad Ah mira Aquí está Aníbal ya De primeras ¿Qué cojones? ¿Le voy a decir algo? Está tan concentrado Que no oye nada Ah vale Es como que tengo que darle A los botones ¿No? Para que dejar que baje La cascada O algo así Será como el 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 minijuego ¿No? Sí Algo así Vale Pues sí Lo vamos a ir dejando Por aquí Breve pero conciso Capítulo De bastante combate Pero bueno Hemos hecho un par de capturitas Ese furrito Así que nada Espero que os haya gustado El capítulo Dadle a me gusta Suscribiros Recordad Dadle a la campanita Para que os recuerde Cuando subo un nuevo vídeo Y nos vemos En la próxima Chao 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 Chao